Tengo pa' darte ni un peso, pero sí puedo darte mis besos Pa' sacarte yo tengo poquito, pero es gratis bailarte Ay, me gusta esta canción, topo Me encanta esta canción Y esta semana me lequé una, pero después me dijeron que la usaban de himno de feminismo Y qué sé yo, a mí me encantaba la canción ¿Y cuál era? Esa, aquí estoy, aquí estaré No sé cuánto Divina Es de Cami Bernardina Ah, sí, sí, sí Porque resulta Bueno, no, no me puedo poner a contar todas las cosas que me pasan en la semana El día sábado porque tengo mucha información Esto que arde el gabinete Arde, arde papi Yo te dije que ayer había ido Marcela Cunier vestida de rojo ¿Cómo entró vestida de rojo al despacho de Ramón Salazar? ¿Qué quiere decir cuando la persona se viste de rojo? Para la envidia, contra la envidia, contra la envidia ¿Pantalón o pollera? Contra la envidia, ¿eh? ¿Pantalón o pollera? No, yo creo que fue pintada de rojo hasta la cara Todo, todo de rojo, todo de rojo Porque, claro, hay una cosa que a Marcela no le pueden discutir Es más o menos como la, como la Lili Belarri Dice, sí, bueno, es una porquería de personas, esto, lo otro Tiene un carácter de mierda, papá, papá, papá Es más, te quiero, topo, te quiero tanto Marcela Cunier, Marcela Cunier ¿Pero qué no sabés de quién fue vestida de rojo? Porque tenía un espía en el lugar Que estaba espiando a un policía que entró antes para reemplazar a Rolleri Sí ¿Ah? Rolleri che va Che va ¿Se va o lo van? No sé cuál de las dos cosas va a pasar Pero van a tener problemita ahí, ¿eh? Porque Rolleri es lo que atienden a cualquier hora Bueno, la cuestión es que todo lo que no se hizo antes se está haciendo ahora Sí Pero yo pensaba que iban a echar los inútiles, ¿no? los que funcionan ¿Eh? ¿Ustedes qué pensaban? ¿Qué pensaban ustedes? Yo cuando agarré un sabero de ajedrez Lo llamé Ramón, primero, lo primero, ¿no? Porque vamos a decir Entre las tantas personas que le hablo durante la semana Le hablo a la... A la pared Sí, a la pared A la almohada A Camila Caballero Le hablo a Camila Caballero todos los días Todos los días, todos los días como si fuera una pesadilla A veces me contesta, a veces no me contesta y demás Pero es mi obligación, mi trabajo Camila Caballero, la dueña de las vacunas Ya digo la dueña de las vacunas porque ya no se puede saber Ni qué se venció, ni cuánto se venció Ni qué aplican, ni qué no aplican Nada La echó a Morales pensando que Morales Era la que nos pasaba datos a nosotros Y la pobre Morales la ligó de gusto Porque nosotros igual sabemos qué vacuna llegó De dónde llegó Por ejemplo, estas últimas se las virlaron a pergaminos, chicos ¿Cuáles? Estas las modernas que llegaron, 1.225 moderna Llegaron el jueves Ah, pues las anteriores me han sido un salto Nosotros tenemos el rastreador Las anteriores me han sido un salto Espere, no me quiero distraer porque después me pierdo en el camino Y el Alzheimer me juega malas pasadas ¿A quién más llamó? Marcela Cunier Entró de rojo Había otro candidato a entrar Pero no entró porque no estaba Ajá También ¿No se entiende? Sí, otro del gabinete Estoy hablando del gabinete municipal Va a haber cambios Hay mucho reclamo por los funcionarios que no funcionan Hay mucha alegría por lo que pasó en el sistema de salud Respecto de cómo se rearmó el equipo de salud Pero, por supuesto, siguen latentes Algunas amenazas Algunos satélites que dicen No, esto no nos conviene Mejor hagámoslo de otra manera Y demás Pero bueno, la alegría no es solo brasilera Están ahí en el equipo de salud ¿Por qué me dicen ustedes? ¿Y a mí qué me importa si cambian el gabinete? Bueno, trata de que te importe Porque son los tipos que te manejan la cosa Y a los que vos le pagás Para que te manejen la cosa ¿Ok? Y estamos hablando de secretarios Estamos hablando de secretarios Son los que toman decisiones Bueno, entró la chica de rojo Y le dijo a Ramón Aquí estoy Aquí estaré A la fiesta del verano Vino el ministro de la producción ¿Vino? ¿Qué sale con otra cosa ahora? No, no Le iba a contar algo de la chica de rojo Entonces parece que El tipo vino Y todos pensaban Ah, vino este y trajo la ¿A qué vienen? Los funcionarios La moneda para pagar algún espectáculo No, no trajo nada Entonces parece que va a agarrar Todas las carpetas Todo lo que se hace en el año San Pedro Sabía naciones Y decir Muchachos A ver si ponen algo Miren todo lo que hacemos en San Pedro Pero vos estás jodiendo Martín Vos todavía seguís creyendo en Papá Noel O sea, los tipos vienen Para hacerse ver en lugares Donde hay gente O sea, vienen al recreo Vienen a la fiesta del Durazno Van a la fiesta de Miramar Van a la de la empanada En no sé dónde La de suipacha La de coso La de la leche La del salame O sea, van Para hacerse ver Pero escúcheme Se pavonean un rato Y nada Mira lo que pasó ¿Qué pasó con Bernie? Hace siete, ocho meses atrás Un año atrás Porque robaron ovejas Vino Hizo todo Una movida barra en San Pedro Y ahora que realmente Se lo necesita El tipo no aparece Yo lo llamé La semana pasada Y me dijo Ya están detenidos los chorros Bueno, puedo terminar Tema gabinete Que tengo que decir Las ofertas de Alcar María 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 Atendé que te voy a pasar Las ofertas de Alcar Que la semana pasada me llamó Porque se compró Unos vestidos preciosos En Alcar Muy baratos Así que después del gabinete Me voy para Alcar Precisamente donde Marcela Se compró el vestido rojo Para entrar a la oficina De Ramón ayer Ah, ahí se lo viste Claro, exactamente Porque a mí me van pasando Toda la data Entonces Dice Bueno, tenés vestido rojo Esteban ¿A cuánto? ¿A cuánto? Yo les doy pie Desde 1200 Acá hay que estar atentos Desde 1200 Desde 1200 pesos El vestido rojo Yo les doy pie Para todos De Lino ¿Quién más fue Alcar? ¿Eh? María María Ojo no se vayan a perder En Alcar Porque agrandó más Agrandó todo Exactamente Y por eso está Alcar el único Para nosotros Es el de Mitre Ya salimos por la otra cuadra Exactamente Ya salimos por la otra cuadra Entramos por un lado Salimos por el otro Entrás vestida de verde Y salís vestida de rojo Como hizo Marcela Bueno, Marcela Acuñera Me va a matar Que estoy diciendo esto Bueno ¿Qué quiere Marc? Basta Listo No habla más Habla Yo le iba a decir Lo de los delantales De la pechera Para jalones de infante Con todos los bordaditos Que tienen en Alcar Eso Bueno Eso es lo que tenía que decir Y que hay liquidación de mochilas A 700 pesos cada una Bien Como dijo la señora Acá en el mensaje Respecto de la mochila Que le robaron a la hija Hace como 7 años Bueno Está participando de eso Puede ir a Alcar Y comprarle otra 700 pesos Bueno Entonces Le dice Ramón Que estaba con el tablero De ajedrez adelante ¿Vos querés el roleplay? ¿Vos estás de rojo? ¿Querés hacer de Marcela Acuñera? Ay, no Pero me tenés que cantar Me tenés que decir Y aquí estoy Y aquí estaré No sé la canción No me iré Bueno Y aquí estaré Y entonces Ramón Está con el caballo Del coso Para ver cómo lo mueve El alfil La torre Y todo lo demás Dice Alfile no hay Alfile no hay Me comieron todos los alfiles Dice Ramón Claro Me están comiendo los alfiles Me quedé sin nada Me quedé sin nada ¿Qué me quedó? Los peones y la torre Nada más Claro Y si esta torre Que me la están por sacar Y entra Marcela de nuevo Dice Y aquí estoy Y aquí estaré Tan contenta venía ¿Eh? Tan contenta Venía Venía segura No sé si contenta Venía segura Bueno Marcela Cúñer Que está muy segura Porque trabaja Si Si trabajo O sea ¿Dónde van a conseguir Otra persona que trabaje En el gabinete? O sea Si es un gabinetómetro Y dice ¿Quién trabaja? Si Aparte Logró Logró instalar a San Pedro En una posición El gabinetómetro Bueno En el gabinetómetro Está ahí Aquí estoy Y aquí estaré Entra Marcela Cúñer Ramón estaba con el caballo Y a punto de comérsela Y dice No ¿Cómo comérsela quién? Retrocedió el caballo ¿Sí? No se comió el peón Que se tenía que comer Y dice Dejame ese peoncito Que lo vamos a poner En la dirección de cultura ¡Eh! Bueno Lo vamos a tener Dirección de cultura Van a decir ¿Cómo construís la noticia? Yo te digo A la persona que me acaba De pasar el dato Es la segunda fuente Que consulto Lo que no puedo decir Son los nombres De quiénes serían Los posibles directores Directora o director Ah Un él y un ella Un él y un ella Martín tiene un candidato Sandra tiene otro Martín va por el clown Y Sandra va por la mosaiquista ¡Ajá! ¿Les gustó? ¿Eh? Bueno, listo Se acabaron Se acabaron todos los datos Digamos, a ver Podemos hacer dos cosas Que se entretenga El círculo rojo Y no jodan Los dos nombres Que tenemos Los dos nombres Están vinculados A la cultura A la cultura Los dos están vinculados A la cultura Están bien orientados Ahí está Vamos con la música Nuestro editorialista principal Marcela Cuñer Entrega el diploma ¿Quién lo entendió? ¡Ahhh! No sabemos No sabemos Cortá topo Porque no tenemos No sabemos cuál es La primera opción Y la segunda opción Se acabó la farsa Dígalo con mímica Bueno Con este tramo del programa Ya tienen para toda la mañana El círculo rojo Entretenerse Así que no molesten Les pido por favor Depende quién tenga ¿Qué? La lapicera en mano No es lapicera Es tablero de ajedrez Bueno No, no Hasta que viene El capitán Trueno Es tablero de ajedrez Porque hay un candidato Que tiene mayor fluidez Con uno Y la candidata Tiene mayor Llegada al otro Sí, sí Si miramos las fotos De los últimos años Nos vamos a dar cuenta Bien Bueno Yo lo que les digo es esto Basta de misterios Ustedes sigan con el grupito De Whatsapp Mardiendo y todo lo demás Pero nosotros decimos Rolleri desde el lunes Desde el lunes Martes, miércoles No sé cómo va a ser la transición Dejará de ser secretario de seguridad Desde aquí Desde este humilde programa Primero le damos las gracias Por la paciencia que nos tiene Por haberme dicho Eso que va a quedar para la historia Víbora 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 Me encanta Gracias por participar De nuestra artística Gracias por participar De nuestra artística Y me parece Bueno Una persona muy activa En el gabinete Realmente Una de las personas Que ha desempeñado En las funciones más importantes Se merecería irse De una manera elegante 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 No así como Que no me importa Ok Bien Bueno ¿Quién queda en su lugar? Será del todo Y Martín No me hagas preguntas Que no te puedo responder Pero ¿Por qué? Basta de rosca de gabinete Por ahí queda haciendo tu trabajo Víbora Va a ser Va a ser Este programa De seguridad Rolleri va a contar Todo lo que no pudo contar Durante los seis años Bueno No, no va a cantar nada Le va a ser un tipo leal Bueno Señores Esto es lo que sabemos Del gabinete Hay otra área Que también está En la tecla De partida Está a punto De ser derrocada Por el tinque De Capitán Trueno Que le dice Ramón Pensa bien Que jugada vas a hacer Y demás Porque de acá a marzo Más o menos Tenemos tiempo De ir acomodando la cosa Pero después de marzo Se va a venir la maroma No nos cuentan nada No estamos haciendo Ninguna operación De prensa Simplemente estamos Repitiendo cosas Que están sucediendo En el ámbito Del poder Con este despelote Que tienen Que no Que no pueden resolver Yo les voy a decir Que cosas tienen pendiente No pueden resolver El tema del vacunatorio Para poder salir A vacunar a la gente A donde se tiene que vacunar Que es en los lugares Donde la gente vive No en los lugares Donde las chicas quieren No están pudiendo Resolver algunas demandas Urgentes en materia De seguridad Llegando A la situación En que Gran parte de la población Está diciendo Muchachos Se ponen las pilas O nos vamos a calentar Y nos vamos a calentar mucho Estoy hablando De temas urgentes Estoy hablando De temas Que pueden esperar Y demás No están pudiendo Responder a la demanda Que tiene la gente En función De las tasas Que les llegaron Con aumento ¿Por qué? Porque van a pagar Las tasas con aumento Y se encuentran Que está todo el mundo De vacaciones O aislado por COVID Dice Pero escuché una cosa Si no me haces Ni una alcantarilla No me pasas la barredora No tenés la limpieza Como corresponde Y demás ¿Me aumentas las tasas En pleno enero Y resulta que acá Todo el mundo Se fue de vacaciones Y bueno Ahí hay un problemón Muy grande Y después está La otra situación Que es El descontento Del personal Que viene trabajando A destajo Que es el personal De salud Y que no tiene Ningún reconocimiento Económico ¿Sí? Y entonces ¿Qué dice? Ah, escúchame una cosa O sea, vos me haces hacer La vertical Con una sola mano Acá todos los días Y sopando Y resulta Que el concejal Pendorcho Ya se fue de vacaciones O la señorita De tal repartición Que gana 200 lucas Por mes Ya también se fue Y vos también te fuiste Y todo lo demás Bueno Ese malestar existe ¿Por qué? Porque hay gente Que viene hace dos años Laburando a destajo Y todavía no se ha podido Tomar siquiera una semana No te organizaste Para tomarte en septiembre Cuando no teníamos Ni un solo caso Y bueno, viste Eso habla de tu inoperancia Eso habla de tu inoperancia Así que esos son los temas Que están pendientes Este es el mini editorial De la segunda hora de programa Cambios en el gabinete Algunas cuestiones Que está tratando De reacomodar Ramón Y la chica de rojo Que está entrando nuevamente Al despacho Con esta canción Que me encanta Hasta que me dijo Bernardina Me dice ¿Es esta la canción Que a vos te gusta? Y me dice Pero la usan En todas las marchas feministas Y me cagaste la vida Porque me encanta la canción Entró la chica de rojo Y como es Aquí estoy Y aquí estaré Le doy pie al topo Para que la ponga acá ¡Ah, chi, 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 chi! Sí, el tópico lo había elegido otra vez. ¡Ay, Dios! Cómo nos divertimos los sábados, señores. Vos también tenés como una habilidad especial para encontrarle lo malo a la cosa buena. ¡Hola, Ramón! ¡Hola, Ramón! Agarrá la torre, agarrá la torre y ponés la defensa. Vos también, Ramón. Vos también, Ramón, Ramón. Ayer, no le iba a decir, dentro de todo lo que está pasando, hay quienes sostienen que hay algunos funcionarios que no se temían de dar cuenta que en algún momento tenían que haber arrancado y no arrancaron. ¿Porque son arrancados verdes? No sé. Es como que todavía no pusieron el motor en marcha. ¿Kodak queda? ¿Quién? Kodak. No sé. ¿No sabés? ¿Quién es Kodak? Sí, hacete vos el tonto con Kodak. Bueno, y ayer tuve la chance de hablar porque tengo una cierta amistad de su año. Mirá que un Kodak nunca llega a Nikon, ¿eh? No, el Kodak es Kodak. El Kodak no llega ni a Nikon ni a Sony. La Kodak fiesta. Claro, claro. Puede pasar de digital a rollo. Puede retroceder. Claro. De rollo. De rollo no pasa. Bueno, y ayer yo hablé con la persona que se estuvo entrevistando con alguna autoridad por el tema de la seguridad. Sí. Me comentaba que, bueno, me reconoció que habían estado charlando. No hay nada todavía para decir, sí, mirá, estamos cerca, estamos lejos. Tiene mucha experiencia en el ámbito de la seguridad, pero creo que sería un momento importante para tenerlo en cuenta porque es una persona con mucha llegada a distintos ámbitos, tanto ya sea de la policía como de las autoridades, pero me dijo algo que creo que tiene razón. Mientras la política, la seguridad y la justicia no se pongan de acuerdo en San Pedro, va a ser muy difícil que la cosa camine. Bueno, pero para eso hace falta estar presente en todo momento porque también la justicia se sigue tomando la famosa feria judicial de enero que es algo que no sé en qué país del planeta tenés todo un mes que se va toda la justicia de vacaciones y tenés que ir a Pinamar a preguntarle a una persona si te va a hacer una orden de allanamiento. No es así. Sí, bueno, ojo. No es así. Queda cada una fiscalía de turno. No, todo bien, pero quiero decir de que Argentina sigue teniendo un montón de legislaciones, de privilegios y demás que con la evolución del planeta necesitarían ser cambiadas. O sea, desde lo que, no sé, puede llegar a tener que ver con un convenio colectivo de trabajo para trabajos que ya no se hacen. Ayer veía que el aviso que pusieron para buscar entrenadores para estos programas del Ministerio de Trabajo. ¿Te llamó la atención a vos también? ¿Cómo no me va a llamar la atención? O sea, piden. Primero y principal que los que piden no saben lo que piden. Sí. ¿Y la ilustración? No saben lo que piden. O sea, que quiere decir que nunca estuvieron en contacto con ese mundo del trabajo rural. No tengo acá el flyer a mano como para buscarlo. Creo que lo pasó prensa, ¿no? Sí. Bueno, ahora lo voy a buscar. Es un flyer... Pero además la instructora... Bueno, chicos, pero pará, porque la gente que nos escucha no sabe de qué estamos hablando. Entonces, vamos a explicar. Sí, explíqueme. ¿Parece bien? Vamos a explicar. Esta semana hubo una convocatoria del Ministerio de Trabajo para aplicar distintos tipos de planes. Ayer entrevistamos a quien es titular de la Secretaría de Trabajo aquí en San Pedro, la doctora Sofía Rotundo. Entre los planes que ofrecen hay algunos que dan beneficios a aquellos empleadores que quieran entrenar personal. Hablamos ayer con el titular de la pollería, el gallito Cresta Roja, el señor Bastía, y nos dijo que era muy importante para él y para tantísimos otros, entre los cuales también me sumo, tener la posibilidad de entrenar a alguien porque te lleva mucho tiempo capacitar personal, mucho tiempo enseñarle lo que tiene que hacer. Y el señor nos mostraba, sí, o sea, ¿cuál es el trabajo? Y tiene que poner el pollo en la heladera, lo tiene que sacar, después no tiene que dejar que se contamine, después tiene que cortarlo con el cuchillo, si tiene que hacer milanesa, si tiene que hacer carne picada, y vos decís una boludez. No, no es una boludez. Claro. Vos tenés que entrenar a alguien durante el tiempo suficiente para que no se te contamine la mercadería, para que no te dejen el pollo afuera, bueno, eso lleva mucho tiempo y resulta que el día que ya se terminó de entrenar, pum, o se va o viene el abogado de los que se dedican a los juicios laborales y dice, usted Bastía tuvo a este chico acá explotado tres meses, así que está, juicio esto, lo otro, viene la Secretaría de Trabajo, sa, el hacha, el otro y demás, que lo tuviste enero, que si venía a las 8 de la mañana, que si venía a las 7, pum, listo, te quedaste sin empleado y con una deuda. Entonces, están haciendo programas para que eso deje de suceder. Entonces, dice, vamos a tener también capacitaciones. Y yo dije, ¿en qué? Y bueno, en las tareas que la gente requiere. Entonces ponen un flyer, que yo me acabo de equivocar, no era el de la prórroga de tasas municipales, pero era parecido a ese. yo estoy buscando. Acá, ya sé quién me lo pasó a mí, ahora les voy a decir. Ese flyer dice que necesitan gente que capacite en injerto. O sea, lo que se necesitan son, en realidad, personas que puedan capacitar en distinto tipo de tareas rurales. Sí. Raleadores de fruta. ¿Qué es el raleador de fruta? Ahí está. Raleador frutícola. No es un raleador frutita, es un raleador de fruta. ¿Qué es esto? Porque van a decir, pero esto es re difícil, va a decir la gente. No, no es una cosa re difícil. Esto es, que vas, te parás abajo de la planta de durazno y sabés qué tipo de frutos tenés que quitar para que el resto de la fruta crezca bien. ¿Entendés? O sea, que quiere decir que eso ya lo hizo alguien que nunca trabajó en el campo. Después dice, podador frutícola. ¿Sí? Bueno, lo que están diciendo es que son podadores de montes frutales, sean de cítricos o de nectarinas, ¿sí? Que no es lo mismo que un podador de árboles de la ruta, eso es lo que están diciendo. Hay que saber. Es como que se presente cualquiera y diga, injertado, no, no, injertado no es, injertadores. Esto lo hacen los viveristas, los que fabrican las plantas, los que te hacen que una planta, por eso digo que a veces muchas cosas no funcionan porque el que te enseña no sabe. Según cuentan, dice que no, prácticamente no quedan en San Pedro. No hay, no hay, no hay, no hay, o sea, todos los que hemos tenido alguna relación con la gente que trabaja en el campo sabemos de estas cuestiones. La mayor parte de la gente que sabe esto está jubilada. Embaladores, o sea, digo, ustedes piensen que a nosotros nos gobernó el intendente Salazar, una persona que es del gremio de los trabajadores rurales, así que no le hagan este flyer. Háganle uno, pregúntenle a él, digan, che, ¿cómo se dice acá? Embalador frutícola. Embaladores, ¿esto qué significa? Que tiene que ser gente capacitada para poner adentro de un cajón la fruta que se cosecha, exhibirla de una manera correcta y poder acomodarla para que pueda salir al exterior, que no es una pelotudez, es una cosa muy importante. ¿Por qué? Porque si lo pones del lado donde está el ganchito, qué sé yo, no te lo reciben porque la barrera sanitaria y demás. Y me quedó uno, que ya me cambiaron el flyer, que yo lo estaba leyendo desde el monitor, que es el práctico en sistema de riego por gravedad, que no es por gravedad que se rompió la manguera. No, 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 no. Entonces, ahí va a entrar mi compañera Daniela Borgo y dice, ¿por qué me pones con mayúscula y riego? Entonces, bueno, basta, che. O sea, busquen primero alguien capacitado para redactar, alguien capacitado para hacer el flyer, la chica que está ahí en el pizarrón, la instructora que está en el pizarrón es una chica yanqui que está, claro, que está delante de un tablero. No jodan, no jodan, no sé quién lo habrá hecho y demás, pero están buscando gente para trabajar en el campo, para las tareas más importantes y mejor pagas del campo, que es el raleador, el podador y demás. No se llama raleador tampoco, es la descarga de la fruta, así le llaman los hombres de campo. Para que quede clarito porque por ahí la gente no... Para capacitar a los otros. Son quienes les enseñen a hacer todo eso. Bueno, la única... Gente que pueda enseñar a hacer todas esas cosas. 36 minutos, pasaron de las 10 de la mañana. Aquí estoy y aquí estaré. ¿La tenemos? Ahí se va Marcela Cunha. Y acá no me iré, no me iré, no, 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 no. Ahí se va. Ahí está. Vamos, Marcela. Bueno, la hemos puesto con un mameluco rojo de la casa de papel. ¿A quién les hace acordar, Marcela Cunha? Está firme como rulo de estatua. Ella dice hasta el 23, yo no sé. yo no sé. ¿23 de qué? Hasta 2023. El domingo 23. Claro, este domingo. Yo también pensé que era el domingo 23 de diciembre, pero no, era... Bueno, ahí la tenemos a Marcela Cunha. Me gusta más de vestido, chicos. Le pusieron un mameluco. Muy mala persona la que hizo el... La conozco la que lo hizo. La conozco, sí. Bueno, dale vos, Andrita. Bueno, hoy le vamos a dar la bienvenida a dos socios nuevos de la Guía Club, a Poyería Alitas, de 3 de febrero 1560, y a la Dulcería, el local. Viste que pusieron un local que venden por kilo las caramelos. ¿Nunca lo vio? No, no lo había visto. Hasta que no vino a hacer el aviso, no lo había visto. Es lo peor que nos puede pasar a nosotros como padre. A vos como padre. Te pasás con los pibes por ahí y te meten de cabeza. Además, te preparan estuches especiales para regalo y te los mandan a domicilio. Escuchá, amiguita mía que estás en la pileta. Pero, ¿sabes qué? Cuando me querés regalar los Ugo's Max, los podés comprar por kilo y los ponés ahí adentro de ese envoltorio. ¿Dónde es la golosinería? La dulcería. La dulcería. Queda en Mitre 720. Acá no más. Se pueden hacer los pedidos directamente si entras en la guía club por WhatsApp. Ahí, Tinky. Es la mejor aparición para suplantar cualquier regalo. ¿Viste que llega un momento que hoy tenés que hacer un regalo y no sabés qué regalar? Vas ahí. Es ideal. Y ya está. Quedás bien con todo. Sí, aparte tenés distintas cosas. Tenés gomitas, caramelos de los otros, tenés chupetitos, un montón de cosas. Bueno, ahí la están enfocando a Juanita para que yo me dé cuenta. Hola, Juanita, ¿cómo te va? Hola, hola a todos, buenos días. ¿Cómo están? Bien, muy bien. Ya tenemos solucionado el tema de la pileta, Juanita, contame bien. Ya está solucionado el tema de la pileta. Como decíamos, hoy temprano este robo a esta mujer de su pelo pincho. Ya fueron a buscar de esta señora que la donó. Llámanme la Juana de nuevo. Ahí está la pileta. Ya está desarmada. ¿Qué rápida que es la persona que la desarmó? Ya la desarmaron y ya está en camino para entregársela de nuevo, así que yo calculo que ya se la está armada. Eva Relámpago le vamos a decir ahora. Eva Relámpago. Antes le decíamos Eva Pataladro, ahora le decimos Eva Relámpago. ¿Ya se la llevó? Ya se la llevó. Llámala Juana. Ahora le voy a preguntar. ¿Ya te llegó la pileta, Juana? Eva Rápido. Eva Rápido. Eva Rápido. Eva Rápido. Bueno, primer sorteo de la Guía Club, señoras y señores. Hoy es el último fin de semana del mes y la Guía Club tiene muchos premios para sus suscriptores. Hacemos un burrito ahí. Juanita saca el sorteo y ahora en un ratito también la llamamos a Juana y mientras tanto yo digo varias cosas que tienen que ver con la tanda aparte de la dulcería. Les recuerdo a todos los que me preguntaron ¿de dónde saqué las gotitas del método Venosi del consultorio Santa María? Santa María de la doctora Elisa Guiliaume está en Boulevard Morino 20 atiende de lunes a viernes y si se necesitas turno por WhatsApp 3-3-2-9-31-22-2-0 los turnos se dan por WhatsApp para mayor seguridad para todos. Mira la cara del topo. La cara del topo va Marino caminando pero no te pusieron al aire Marino todavía. Ahí va Juanita y hacemos ponchamos la cámara. A ver, a ver. Pero el tema es el director de cámara. Claro, sí. Se están ligando unos cachetazos en la nuca impresionantes. Y encima el ruido que me está haciendo todo esto acá porque todo lo que ustedes tocan hace ruido. ¿Quién ganó? El ganador ya lo está llamando se llama Claudio. Claudio. ¿Y ganador de qué? Dame la guía porque no sé qué ganador de qué si no se organizan. Para la guía del... Yo la tengo acá. Dejá Juanita quedate tranquila que vamos a organizar así. Ganador de... Voy a elegir el premio mientras que ustedes lo llaman a Claudio. Mirá, por ser Claudio podría ganarse los dos estantes flotantes de DEC de Diego Carro. ¡Ay, qué bueno! El marido de la teacher quiere los dos estantes... Le podría dar a elegir el premio entre los dos estantes de DEC o los 10 litros de látex porque es Claudio. ¡Ah, dale! Qué lindo, eso nunca lo hicimos de dar a elegir. De recintoplo. Le voy a dar a elegir porque es el primero que gana en el día de hoy el premio de la guía mientras que le te digo ¿Tenés que cortarte el pelo en el día de hoy? ¿A dónde vas a ir, Martín, a hacerte el flequillo? A la peluquería. ¿De quién? A Don Café, querido. A Don Café. Muy bien. No, Don Café. ¿Ya te mandé? Don Café. Sí, ya te mandé la semana pasada y me venís con el mismo flequillo. ¿Qué quieres que haga? Quiero que te lo pongas para arriba. Hola. No. Hola. ¿Está Claudio? ¿Cómo? ¿Está Claudio? ¿Qué es cierto? ¿De parte de Lili? ¿Quién habla? La mamá. La mamá de Claudio. ¿Y Claudio cuántos años tiene? No, es chico porque yo necesitaba. Ah, es chico. ¿Y vos cómo te llamás la mamá de Claudio? Lo mandó la mamá. Mabel. ¿Eh? Mabel. Mabel. Mabel, mucho gusto. Lili Berardi te habla. Sí. ¿Cómo estás? Bien, yo muy bien. No sabía quién era, por eso te preguntaba. Es que no me presenté porque acá el cupón dice Claudio. Sí, sí. Sí, porque está con mi número. No, tiene 16. Va a cumplir 16. Ah, va a cumplir 16. Igual. Bueno, pero entonces vos podés decidir en lugar de Claudio estará durmiendo en este momento. No, no. Está levantado. Ah, está levantado. Sí. ¿Y es un chico habilidoso o más o menos? Sí, depende para qué. Bueno, ¿por qué no? Porque como se llama Claudio dije, bueno, le voy a dar a elegir entre dos premios porque presentó un cupón en la guía club y tengo dos premios importantes. Sí, y no, no te quería dar datos por los dos porque hoy en día no, sí, viste, como están las estafas. Es terrible. No, no, no. Esto es un programa de radio, listo, qué sé yo. Acá tengo un premio que es el del marido de la teacher que son dos estantes flotantes de deck. Y el otro premio, o sea, vos me tenés que elegir uno de los dos. Y el otro son 10 litros de látex interior, un rodillo y un fijador. Y pregúntale, a ver, ¿él escribió el cupón? ¿Cómo? ¿Él mandó el cupón o lo mandaste vos? No, no, lo mandé yo. Lo mandaste vos. Y bueno, pero consulto acá. Y pregúntale, a ver si quiere un estante flotante para la pieza o se quiere poner a pintar. Quiere pintar, claro. Claro, entre las dos cosas. Bueno, vamos a ver, Claudio, no sé qué apellido. La pintura son 10 litros de látex interior, un rodillo y un fijador. Y pintás una pieza y media. Las dos cosas son mucha plata. Bueno, mientras que le pregunta al hijo, decimos que Don Cafe está en Oliveira César. Oliveira César 602 y podés pedir el turno al 3329-515038. Podés ver todas las fotos en Instagram. Perdón, ¿ustedes vieron las columnas del... ¿De Don Cafe? Las columnas donde tiene el techito de la veda. Sí, ¿para qué está? Estoy atendiendo a la señora. Sí, Mabel. ¿Te hago una consulta? ¿Está en vivo o está...? No, estamos en vivo. Re contra en vivo. Estamos saliendo... Estamos por Facebook, estamos por YouTube, estamos por la 91.5, así que todo el mundo... Estamos en vivo, re distraídos. Claro, ahora te van a llamar y van a decir, Mabel, sos vos, eras vos la que te ganaste. Claro. Claro. Así que... ¿Qué querés, gordo? Los estantes. Los estantes. Los estantes. Los estantes. Muy bien, muy bien, menos trabajo, menos trabajo. Los estantes son para Claudio. ¿Cómo es el apellido de Claudio? García. Claudio García. Como el turco. Hijo de Mabel. Mabel. Así es. Así. Hijo de Mabel. Bueno, en un rato te dicen cómo te haces de los estantes. Son los que fabrican deck de amoblamientos que es cliente de la guía. ¿De dónde nos conoces a nosotros? Bueno, de toda la vida, de la radio, que los he escuchado siempre. Bueno, está bien entonces. ¿Y cómo te llegó la guía club? Por donde yo trabajo, la llevan. Ah, ¿dónde? En la inmobiliaria de Mariana Benazar. Ah, Mariana Benazar trae suerte como Mirta Le Grande. Bueno, te mando un abrazo. Bueno, dale, listo. Chao, chau, muchas gracias. Bueno, trabaja en lo de Mariana Benazar. Así sería la noche. Ya ganaron premios en la inmobiliaria. ¿Sí? ¿Y se acuerda cuando vino el Vasco? Ah, Un sábado a la mañana. Ah, sí, que había ganado, que era un cuchillo me parece. No me acuerdo. Sí. Que prometió, ¿no? Venía a hacer unos trucos de magia. Hoy no vamos a terminar porque Martín vino inspiradísimo. Sandra está con delay. Yo estoy absolutamente loca. Yo estoy absolutamente loca. O sea, le doy un pie, me contesto otra cosa, qué sé yo. Martín habla en cualquier momento. Y yo estoy absolutamente inutilizada porque ya llegó de la semana cansada. Lo que pasa es que... ¿Vos cómo estás, Topo? Lo que pasa es que estamos en radio. ¿Vos cómo estás? Sí, te vemos en una... Vos estás 50% también. Necesitas vacaciones, Topo. Necesitas vacaciones, es urgente. ¿Viene un día por semana, Topo? ¿Qué? ¿Vacaciones de qué? De todas las otras cosas que hace. Acá viene a jugar. Acá viene a jugar. O sea, trabaja de lunes a... Por eso, acá están todas las corridas y Topo los mira así pasar como dicen. Bien. ¿Todo es loco? Bueno, aquí, en la mañana de Martín Pérez... ¿Por qué? ¿Por qué? Pero hoy estás con una pila, Gordi. Yo no estoy haciendo lo que me corresponde. No, pero estás con una pila inusitada. Bueno. Inusitada de... No sé qué tomaste esta mañana. No, lo que pasa es que el sábado pasado usted me dijo... Sí, estaba muy apagado. Distraído con el celular. Bueno, entonces directamente toda la semana me compraté y yo no me miré el celular. Muy bien, se lo felicito. Entonces, ahora aguanteme. No tiene término medio usted. Por eso te digo, pero hoy viniste así y me encanta la remera que tenés puesta, todo, tiene la yoconda, tiene todo. Está divino el Gordi. No sabe quién es. No sé qué hay. No sé qué dibujo tiene. Bueno, a mí me encanta. A mí me encanta pan y manteca. ¿Vos? A mí también. Hay que ir a comprar porque es la comida más fresca de San Pedro. En pan y manteca elegís lo que tenés ganas de comer. San Martín y Gómez dio 426352. Y la gente que aguanta del otro lado, a los tres viejos acá haciendo radio, que somos... Pero digan la verdad. Finalmente somos simpáticos. Y aquí estoy, y aquí estaré. Me dice Diego Lafalse que parezco... Párate, ¿cómo fue que me dijo que le va a abordar la monja de no sé dónde cantando qué? ¿Cuánto hace que no hablo con Diego Lafalse? Dice, cuando cantás vos esa canción me haces acordar cuando cantábamos en la iglesia con la monja en la casa parroquial. Iba a la iglesia parroquial Lafalse. Habrá ido. No tengo conocimiento. Si quiere le hago el coro acá. Le pongo de monja. Yo no tengo ningún problema. ¿Cómo le va a quedar a Marce Cuñer esta canción ahora? Ahora cuando la vean en el gabinete, sí, le va a quedar. A Marcella Cuñer le va más el otro tema, Topo. Es de los palmeras. ¿Vos decís? Sí, ella es de... Ahí vienen los palmeras a San Pedro. Vienen los palmeras... Bueno, va a seguir siendo, escuchá, Secretaría de Turismo y Cultura y va a tener una dirección. Un director. No está mal. ¿Me entendiste bien? No está mal. Claro. Porque aparte no puede. No se puede. Claro. Es más, perdón, no sea cosa que también tenga que elegir una directora de turismo. Tampoco estaría mal. Directora de Cultura y una directora de turismo. Y ella regentea todo. No, no, no. Basta de nombrar cargos. Basta de poner... ¿Vos también querés decir que sea alguien que ya te pago? No, no, no. ¿Le corresponde al área? ¿No era el reemplazante de Roberto Borgo? No, no. ¿Cómo el reemplazante? Y si se lo sacaron a Silva de Obras Públicas y no le pusieron a nadie. Ahí va a haber novedades en esa área. Bueno. Ahí va a haber novedades. No, no, Obras Públicas. No dice Servicios Públicos. Bueno, señores, me salvó la vida de la dulcería. Paso todas las semanas, le compro a mi hija arándanos y avellanas mañadas en chocolate y pasas y maní bañados para mi señora y para mí me compro de licor. ¿Quién me está diciendo esto en este momento de la dulcería que está en la guía club? ¿Quién me está diciendo esto? No lo voy a decir. Pero es una persona que cumplió años esta semana. Pero no sabía que tenía naranja. Una persona muy importante que cumplió años esta semana que pasó. Dale, dale. Oliveira César 74 en la dirección. ¿El qué? Ya está. Lo de Don Caffey ya lo dijimos. No estoy diciendo Don Caffey. Si Don Caffey es Oliveira César y Uruguay. ¿Quién más está? ¿Quién está diciendo Arbel? Ay, los dos están en la misma calle. Oliveira César 74. ¿Están en la misma calle? Está dos cuadras más atrás. Aparte está en una esquina. Don Caffey está en una esquina. Claro, tenés razón. Es que es lindo local. Acá entiende Paola Almada que es la representante de Arbel y que tiene todos los protectores solares que necesitas para que el sol no te dañe la piel. ¿Escuchaste Marcelo? A menos de precio que lo conseguís en cualquier otro lugar. ¿Escuchaste Marcelo que tiene protector solar? Sí. Y la loción en la emulsión crema de ordeñe que es espectacular. Oliveira César 74. Escúchame, ¿y agua tiene? ¿Agua de qué? ¿Agua para tomar también tiene? Sí, sí. Está escuchando Marcelo en este momento, Marcelo querido. Bueno, tiene que ponerse el protector y tomar agua. Pero por supuesto. ¿Vos le dijiste? Es imprescindible. Agua, no, porque me dice acaba de entrar Coca-Cola me dijo. No, bueno, pero... ¿A dónde? Como anunciante de este programa. ¿En serio? Sí, mira vos Coca-Cola acaba de entrar como anunciante. Bueno, y agua mineral también tiene. Para oficiar todos los móviles. Coca-Cola. Todos los móviles que están acá. Espero que le hayan cobrado bien cobrado. Coca-Cola. Nunca tuvimos a Coca-Cola. Tuvimos Pessy. La Pessy de Dolores. Refresca mejor. La Pessy de Dolores. Bueno, Juana, ¿recibiste la pilota? Bienvenida Jessica. Díganle bienvenida Jessica Mora. Hola Jessica. Jessica es vendedora y distribuidora de Essen en San Pedro y tiene esa olla que vos necesitás para que te dure toda la vida. ¿Sabés cómo hacen la lista hasta ahora los colegas, no? ¿El qué? ¿Cómo hacen la lista de los anunciantes que entran? ¿Sabés qué tiene? ¿El abrelatas que abre las latas? Ese nunca lo aprendí a manejar. ¿Puedes escuchar cómo anda eso? Sí, ¿y el rayador? A mí, ¿sabés lo que me pasó una vez? ¿Qué? Viste que vos lo abrís y no te das cuenta que lo está abriendo. Te dije, ah, no abrí una mierda. Perdón. Uy. Y agarré y di vuelta la lata. Porque pensé que no la había roto. Entonces di vuelta para abrirla de la parte de tu lado. Pero lo que pasa es que el abridor de Essen es bueno. ¿Y qué me pasó? ¿Y qué me pasó? ¿Qué te pasó? Cuando di vuelta se me cayó todo. Ay, te chorreaste todo. ¿Es que de atún? No, durás no. Ah, menos mal. Estén atentos porque hay promociones especiales que duran esta semana nada más. ¿Qué puedo comprar? La cacerola y la sartén terra de 24 centímetros. Comprás esas dos piezas y te llevas gratis la sartén baby que es la sartén chiquitita de 18 centímetros. Para ser panqueque. Claro. Espectacular. Te pones a comunicar con Jessica por WhatsApp al 3329-641580. Podés pagarlo haciendo tu ahorro por semana por cada 15 días o por mes y una vez que pagaste la pieza te la llevas o con todas las tarjetas de crédito. Y la semana que viene los oyentes de Singalera van a tener la posibilidad de participar de un sorteo de un producto ESEN. ¿En serio? Sí. Ay, bueno, si en algún momento quieren entrar en la guía me avisas, Sandra. Algo muy importante. ¿Por cuánto tiempo vino ESEN? ¿Por muchos meses? Sí. Entonces lo vamos a poner en la guía club. Lo vamos a poner en la guía club. Bueno, señores, me avisan cuando hago otro sorteo. Dale nomás con el tete. Todo lo que querés para comer rico, fresco, calentito. Querés pastas con salsa, tenés pastas con salsa. Querés pollo arrollado, empanadas, tartas, hasta el postre, flanes, budines, con dulce de leche, con crema y los más ricos pastelitos del súper hojaldre en el tete. Mitre 1330 para pedir 424-828 o por WhatsApp más fácil 322033. Este programa lo va a cortar todo YouTube, pero lo va a cortar todo porque yo voy a ir buscando canciones para cada uno porque acá me están diciendo le buscaste una canción a Marcela Acuña. Ponen aquí estoy, aquí estaré, la dama de rojo, no sé cuánto. Y a Roleri dice... ¿Y a Roleri cuál? Y yo le pondría una que venga con sirena, con algo, pobre Roleri, porque no sé. ¿Qué canción podría ser para Roleri? ¿Eh? Y yo le pondría... Porque estaba para todo. Yo le pondría a Daniela Romo que vengan los bomberos que me estoy quemando. Ah, que vengan... No, pero si no es bombero, es policía. Bueno. Esa no pongas que te viene el chorro. Ay, Dios, no sabés quién te viene. Ah, acá está, acá está. Oficial, Roleri, no se vaya. ¿Qué le decís? Fue el Roleri persiguiendo a la gente en la pandemia, todo, qué sé yo, se iba al tiro federal y lo llevaba aislado, subía gente con coronavirus y ahora le dicen que se va. ¿A Roleri se lo lleva puesto a la crisis de inseguridad? No, se lo lleva a la interna de adentro del gabinete. ¿Interna? Sí. Sí, se lo lleva, se lo lleva puesto. Se lo lleva puesto porque están las divinas y las populares de nuevo. Nah. ¿También en este gabinete? Sí, en este gabinete se vinieron las divinas y las populares y las divinas son las nuevas. Los nuevos, va, los nuevos. Bueno, hoy, hoy, cuando vayamos a vuelta de obligado, vamos a parar en el Parador 22. Sí, todos los días es un privilegio estar ahí en ese lugar sobre la barranca. Vos ves pasar los barquitos, ves la gente que está en la playa, podés ir a desayunar, a almorzar, a merendar, a tomar un trago, a cenar, a comer unas ricas rabas. Parador 22 Bar. También tiene camping con todo lo que necesitas. Los baños están hechos a nuevo, las parrillas, hay sombra, todo hermosamente pensado para que la pases bien. Parador 22, vuelta de obligado, gracias a Dios. Me dijeron que la tormenta de los últimos días no los perjudicó para nada, así que bueno, a disfrutar un lindo trago en ese lugar. ¿Tú creen que hoy haremos algún programa, alguna nota o que vamos a seguir así toda la mañana? Que la gente diga que le gusta más. Que la gente diga si le gusta que nosotros hablemos así. O que hagamos notas así importantes, llamemos gente importante. Ahora, por ejemplo, a Bernie llamarlo. Y yo llamaría a Bernie, le diría. Pero Bernie está más entretenido con el helicóptero que le pasa por arriba. Yo llamaría, le diría a Bernie. Está paseando por arriba de la G. Qué onda, Bernie. Ahora tenemos que hacer el aviso de la municipalidad. Sí, señor. Y por favor, me lo hacen bien prolijo porque es la época en que se renuevan los contratos de los medios. Yo ya mandé el tarifario y todo eso me va a pasar como con la Copser que me mandé el tarifario y ya me dijeron que este año no participan. Así que nos quedamos sin un avisador importante. ¿Y qué haríamos nosotros cuando nos llegan la factura de la Copser? Sí, chico, porque, o sea, hagan como hace el resto, que va así atrás olfateando, 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 dónde está la plata y le dicen todo que está todo bien. ¿Y qué sé yo cómo se olfatea la plata? ¿A dónde? Acá. Mirá que con la nariz que yo tengo podría olfatear, pero de acá no se atala. Vos con los anunciantes, mucha gente tiene esa estrategia. Nosotros son anunciantes. Si les sirve, están. Si no les sirve, no están. Es así. Ah, perfecto. Bueno, pero el de la municipalidad vamos a hacerlo bien prolijo hoy, muy bien. Bueno, dale. Están todos contentos. Estas noticias son de su interés. Presenta Municipalidad de San Pedro. La Municipalidad de San Pedro recuerda que está prohibido arrojar residuos en la vía pública y con estas conductas se generen graves trastornos que provocan anegamientos evitables en las bocas de tormentas impidiendo que el agua de lluvia drene correctamente. Colabore, dejándolos en cestos que estén fuera del alcance de las mascotas y los días de recorridos de servicio de recolección. La limpieza de las calles y veredas nos beneficia a todos. Personal de la Secretaría de Servicios Públicos realizó tareas de limpieza de zanjas y el retiro de residuos en zonas que lamentablemente son elegidas por vecinos para el depósito de basura, retirando todo tipo de objetos que constituyen una de las causas fundamentales ante el taponamiento de desagües. Personal de la Secretaría de Servicios pide por favor la colaboración y que los saneamientos afectan a diferentes barrios los días de lluvia. Una vez más, se solicita la colaboración, evitando este tipo de acciones que perjudican a toda la comunidad. Entérese de todas nuestras novedades en www.sanpedro.gov.ar y en nuestras redes sociales. Municipalidad de San Pedro Construyendo Futuro. Eran las 5 de la mañana Claro, a cada uno le tenemos eran las 5 de la mañana dice y me llamaba Cecilito y yo le atendía el celularcito y ahora no me llama nadie decía a las 5 de la mañana eran las 5 de la mañana y me llamaba Cecilito y le atendía el teléfono ¿Pero sigues amando? ¿Eh? ¿Sigues amando? Y le gusta le gusta Es un apasionado del celular y la gente la gente grande somos así o sea no hay horario para el trabajo yo suelo mandar mensajes a eso de las 4 de la mañana y demás pensando que mis compañeros lo van a ver al día siguiente a primera hora y me mandan unas maldiciones terribles porque tienen la notificación que le hace plin 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 Esta empieza Eran las 5 de la mañana Estaba rollerín ¿Quién lo diría? Estaba rollerín muy despierto y salió a tapar el bache y también el agujero Eran las 7 de la mañana Eran las 7 de la mañana Otra vez Digamos que deja una vara alta Se complica El que venga atrás tiene que entrar con bote y con guante Volvió Flyman a poner orden y dice ¿Ustedes por qué no hacen un programa de radio y se dejan de molestar con todas esas pavadas que dicen por día y van y compran la cerámica Toledo de 38 por 38 Cerro Negro de primera calidad a 980 Esto está mal 980 pesos no puede ser Esto es como el pampa No, no está mal y me dijo Denis ¿Qué? Que aprovechen a penitas escuchan este aviso y que pasen a buscar lo que hay Un millón 300 mil voy a invertir en cerámica de esta no me vaya a pasar como me dijo mi amigo que no supiste comprar Tana ¿El qué no supiste comprar? Y un porcelanato que me ofreció hace un tiempo y yo no se lo compré porque no tenía la plata y me dice ¿Ves que sos idiota? Bueno, pero escúchame Acá 38 ¿Puede ser 980 pesos? Sí, sí, sí ¿La cerámica Toledo? Porque son restos son saldos Hasta botar Claro Bueno, vayan ahora entonces a casa bota Claro, quedan poquitos metros de algunos modelos de cerámicos que los venden a precios muy baratos para que salgan y poder renovar el stock y son precios así ¿Y si se lo pago con hora 12 me lo da igual? Sí Ah, no sé Tenés que llevar la medida justa para no ahorrarle porque después no tenés Repuesto Claro, imagínate que te falta un cerámico Ah, yo le invento algo con Evangelina después lo resionamos con algo no hay problema Sí, sí le ponemos pastina Bueno, y la cañuela Nápoles gris o beige de 50 por 50 ¿Cuánto la tiene? 1.290 el metro cuadrado Y llegaron esta semana un stock muy importante de aberturas de aluminio blanco corredizas a precios realmente increíbles Casa Bota 3 de febrero 615 Ya voy con Juanita La rompe el pampa con estas ofertas extraordinarias Se, mira vendió todo de todo, de todo Esta semana tuvo que reponer las costeletas la marucha todo esto hasta fines de enero Así que o arras en carne o arras en cerámica ¿Ok? Nuestros anunciantes te permiten todo esto Falda compra Martín Falda que es rica para el asado A mí me gusta mucho 400 pesos el kilo sale de falda Sí, regalado Y lo que te queda los huesos después va a ser un puchero ¿Entonces? Ay, ya me mató Un caldito El caldo de hueso Bueno, acá voy a leer todas las ofertas del pampa Aguja común y falda a 400 pesos El vacío la costilla y el matambre a 600 Y la bola de lomo nalga cuadril todo lo que es para milanesas Lidia lo tiene a 750 Pero escúchame ¿Cuánto hace que tiene ese papel usted? Porque el tipo me dijo que era hasta el 31 de enero ¿Qué congeló los precios? Yo le hice una nota a Martín Ripacoli Falta una semana todavía Le hice una nota a Martín Ripacoli el 6 de enero el Día de los Reyes Magos Sí Y le dije Martín, ¿vos estás seguro que esto va a durar hasta el 31 de enero? Me dijo Sí, estoy seguro Le digo ¿Pero vos estás recontra seguro? Mirá que el dólar se va a ir al cuerno Hoy voy Bueno ¿A cuánto se fue el dólar ayer? ¿Cuánto estaba a principios de enero? 200 200 pesos de casualidad Sí ¿Está? Bueno El tipo dijo El tipo No se va a enojar Martín Ripacoli porque diga El tipo que está organizando el Macarena Fest Sí Me dijo Hasta el 31 de enero Lili yo me la banco Estoy por debajo de los precios cuidados de los precios congelados de Feletti y de todos los gobiernos que existan Dice La gente tiene que venir a Pellegrini 2615 y comprobarlo Y le digo ¿Y cuántas hamburguesas entran en los 2 kilos que valen 400 pesos? ¿Sabes cuántas entran? Adivina 26 hamburguesas ¿Qué va a hacer Juanita esta noche? Una previa en la casa con 26 hamburguesas Muy bien Juanita ¿Entendieron bien todas las ofertas del Pampa? Muy bien La señorita Juanita Hoy salgo y se está escuchando que me espere porque voy Sí, llenate el freezer No, mañana tengo festejo yo ¡Ah! Mañana Mañana Sí, mañana Comprá los chorizos también Gordi Ponete alguna vez Ponete alguna vez porque es el cumpleaños del Gordi ¿Vos cumplís años Gordi? Mañana cumple el Gordi Es un aniversario más de mi natalismo Mañana cumple el Gordi Es el momento chicos Rafael Flyman 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 ¿Qué pasó? Pará que salió corriendo Pará, pará No, déjelo trabajar porque está con un tema muy delicado Muy delicado Estamos acá mensajeándonos Ah, qué lástima Tengo algún otro auxiliar en este momento Bernardina Sí, ahí voy Sí, ahí va Bernardina Sí, sí Sí, anda anda a buscar porque justo dijimos lo del cumple y viste estos gestos que tenemos los compañeros y demás porque el tipo no es capaz de pagar una hamburguesa para que vayamos todas a la casa Es que no se puede nosotros en proporción Usted dijo lo del Pampa y me acordé si no no me estaba acordando Mirá, ahí está la cámara de Marino enfocando el momento en que van a aparecer Bernardina y Juanita con algo que puse en la heladera esta mañana Mirá Gordi, eh las cosas que hago ¿Por qué? Me levanté más temprano ¿Qué puso? No decís que trajo 10 kilos de asado No, no Vos anda a comprar las hamburguesas y me llamás cuando estén los chiquillos y todo Che, perdón ¿Qué hizo? Es acá Está agrandó como el alcal también que va hasta el fondo No, lo que pasa es que tienen que hacer todo No, tienen que ir hasta Ya van por la barranca más o menos Toda la vida Eso, aquí estoy Aquí está bien Tenemos noticiero ¿Quieren que lo hagamos después? Bueno, están tardando Sí, están tardando un poco las chicas Sí, pero no importa Dejala la cámara porque si no te van a aparecer y vos no la vas a tener ponchada Apúrese que Pizano está con las gárgaras Sí, sí Después pasás por el tractor del flaco y compras todo lo que vamos a comer después Todo lo que necesites Lo pagás con la tarjeta de débito tuya, Martín Pero escúchame una cosa Mirá, hagas así Va al Pampa Pega la vuelta y se va a los flacos y están ahí a mitad de cuadra Exactamente Y podés estacionar ahí porque es Mitre e Italia Podés estacionar en ese lugar Ya van a llegar las chicas Que los cumpla feliz No, pero mañana No, no Que los cumpla feliz Que los cumpla Que los cumpla Que los cumpla Ay, mirá la tortaza que te compré, Martín Imagínate la vela Bueno, es para que se le cuenta de que nosotros no nos olvidamos Ahí está Ya pagó la vela Un día de velorio ahora acá Ay, porque quiera dejar prendido Peor Bueno, pero es de Martín solo eso, eh Es de Martín solo ¿Sacaron fotos ya? ¿De Martín con la vela? No Ya vamos a sacar fotos ahora Vamos a hacer un ajustito Ahí está Rafael Uy, qué baranda vela Tenés que apagar Así tenés que poner ¿No será de esas velas que se vuelven a prender? Sopla la vela Ahí está La velita mágica Está inquieto Se pone inquieto Se pone inquieto Se pone tan inquieto que lo tengo que meter en la refrigeración Debajo de ese aire acondicionado que me arregla el señor de R&R Hogar Sí Rodrigo Ruiz Sí Que le dije Por favor El desagote Lo tengo que pasar por otro lado para ponerlo en no sé dónde y qué sé yo Y ahora va a venir el lunes Me dijo Quédate tranquila El lunes estoy ahí Muchas gracias San Rodrigo Ruiz Quince Sesenta y cuatro Treinta y cuatro Veintiuno Y nosotros Los vamos a visitar a los Federicos en Delicato Esta primera semana fue increíble de la veterinaria Ah, qué barba lo que le quedó Peluquería y guardería Canina es un localazo toda la esquina hermosamente delicato La salud la belleza y el cuidado de tu perro está en Delicato turnos y consultas por WhatsApp a los Federicos cinco cinco nueve uno uno seis casero y Pelegrini podés pagar todo, todo, todo con todas las tarjetas Bien, nos vamos al servicio informativo y volvemos Sin Galera por APA Radio San Pedro noventa y uno punto cinco It is